Hey, muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Howard Legacy, seguimos con el episodio número 15 y una vez terminada ya la prueba de Percival Rackham, nos disponemos a hacer una clase de animales. Vamos a ver qué es esto porque la verdad que no tengo ni idea, a ver qué nos toca, qué nos enseñan. Supongo que será un poquito ver qué tipo de animales hay en el mundo de Hogwarts y para qué los podemos utilizar. ¡Bienvenidos! Pero bueno, ahora veremos, chicos. Creo que ya conocéis algunos de los muchos animales que estudiamos aquí. Eso sí, os recuerdo que no hay que tomarse a broma a ninguno de ellos. A su manera todos son peligrosos, sobre todo si no se sabe tratar con ellos como es debido. En fin, parece que les falta algo de práctica. Vamos a dedicar un momento a revisar los aspectos básicos del cuidado de un animal. Señorita Sweetin, ¿sería tan amable de ayudar a nuestra nueva incorporación? Sí, profesora Howin. Hola, soy Poppy, Poppy Sweetin. Pasar el discurso de la profesora Howin. Ella exagera muy a menudo. Todos los animales en clase son inofensivos. ¡Ah! Señorita Sweetin, preste atención. La lengua de un puffskin puede darle un disgusto. Eh, sí, profesora. Mira, puedes practicar con Gerard, pero vigila su lengua. Parece que no es la más experimentada, como para darnos clases. Con suavidad. Ah, y piensa en cosas bonitas. Quiero creer que Enrique... Pues... De verdad que tenemos que asignar un cepillo. Bueno, pues vamos a asignarlo en la parte de abajo, va. Aquí. Vale. ¡Uepa! ¡Cómo le gusta, Gerard! Pero Gerard... Claro que no. Además también lo tenemos que alimentar. Encima, eh. Encima. Encima, la tía, si es que... ¿Cómo nos usan, eh? ¿Cómo nos utilizan? Vale, bueno, pues... Démosle ahí un poquito de comida. Vamos, que esto lo podríamos hacer con las manos también. También te lo diré. Con esas bolas a Gerard. A mí me gusta pensar que a Puddin. Creo que podemos afirmar que le caes bien a Gerard. Buenas noticias. Parece muy simpático. Lo es. La bondad es una de sus mejores cualidades. Junto con la ambición y la higiene. Buen trabajo. Ahora, dirijámonos a los corrales y elijamos otro animal. Por favor, tengan cuidado al darles de comer y acariciarlos. Señorita Sweetin, ¿por qué no le enseña a la nueva incorporación el corral de los Kenisels? Por aquí. Los Kenisels están allí. Dale, pues vamos a verlos. Hostia, este animal está guapo, eh. Parece un poco... No sé, bastante raro. Por un par de bigotes de Kenisels deberían darme algunos canales. Suficiente para comprar algo en Honeydux. Cosa tonta. Si alguien se mira One Piece, tío, parece que parece al gato de Zoom. Que no me acuerdo cómo se llama, pero está en el perro y el gato y se parece un poco a la de Komamushi, puede ser. Hombre, es Perséfone. Se llama Perséfone. Eso no es gracioso. Vamos. Eso sí, lo de la cola es como raro, parece un poco a una planta carnívora. Futuros furtivos. Perséfone los vio venir al instante. Gracias por tu ayuda. Sigamos. Alimenta y cepilla a los Kenisels. Pues vamos. Vamos a darles. Vale, tenemos que hacerlo con los tres, supongo. Tiene pinta. Sigamos. Anda, se están demorando, eh. Por favor, cierren los corrales y váyanse. ¿Dónde está la nueva incorporación? Ah, ahí está. Quédese un momento, por favor. Vale, pues. Bueno, voy a cepillar el otro, ya que estamos. Hacemos el completo con los tres, ¿no? Ya que estamos. Y ahora vamos a hablar con la profesora. Con Howin. Vale. Ahí está. Un poquito por aquí y comidita para ti. Venga. Vamos a hablar con la profe. Vamos a hablar con la profe Howin. La verdad es que un nombre... ¿Deseaba hablar conmigo? Sí. ¿Qué le ha parecido su primera clase de animales? Bastante guay, ¿no? Ha sido maravillosa. Creo que voy a disfrutar mucho de esta clase. Bien. Parece que entiende que si se controla debidamente a los animales, pueden ser muy importantes en nuestras vidas. Algunos nos proporcionan materiales cargados de magia, si los cuidamos debidamente. Esto no incluye torturarlos para conseguir unos bigotes. Bien hecho, por cierto. La próxima vez tendré que encargarme yo. Sí, profesora. Son casi tan malvados como los salvajes de la banda de Rookwood. Por desgracia, tenemos que sufrirnos. Y encontrarnos los animales muertos. ¡Qué desperdicio! Seguro que alguien puede llevar a los furtivos ante la justicia. El ministerio, tal vez. Una idea muy optimista. En fin, ¿por qué no nos centramos en temas que estén a nuestro alcance? La profesora Weasley me ha pedido que prepare tareas para ayudarle a ponerse al nivel de sus compañeros de quinto. Le enviaré una lechuza. Entretanto, le animo a que estudie todos los animales que pueda en su tiempo libre. Pues muy bien. Así me gusta. Tengo que hablar contigo. Ven aquí. Venga, Poppy. ¿Necesitabas algo, Poppy? Gracias de nuevo. Por decir algo a esos brutos para que no tuviera que hacerlo yo. Ha sido un augure en el desierto al mediodía. Espero de verdad que eso sea algo bueno. Es algo que decimos mi abuela y yo. Significa que algo o alguien ha sido una grata sorpresa. Al menos, ese es el significado que le dimos. No podía quedarme ahí y ver cómo hacían daño a esa pobre criatura. Pensamos parecido. A todo esto, hay alguien a quien quiero presentarte. En el bosque. ¡Puepa! Suena intrigante. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos enseña. Vamos a ver qué nos enseña. Ve con Poppy. Vamos, Poppy. Poppy. Date prisa, Poppy. No de hecho, solo has venido tú. ¿En serio? Vaya, gracias. Creo. Me siento afortunado. Pensamos igual. Toda una sorpresa. Esta Poppy se está enamorando de Vitriagone. Se está enamorando de Duke. Y Duke es un alma libre. Venga, Opalo. Es mejor si te lo enseño. Creo. Un poquito de Opalo para mí. Un poquito de Opalo. Por aquí no hay. No puedo coger nada, ¿vale? Por aquí no hay. Mira. Aquí están las plantitas. No puedo usar Levioso. No puedo. No me dejan usar Levioso. Voy a coger unos Crisopos. Voy a coger unos Crisopos. Y no puedo usar Levioso. Vale, a ver qué me enseñas. ¿Un unicornio? Atrás. Ahí está. Un unicornio. Ahí está. Bueno, unicornio. Pero no me acuerdo cómo se llaman, tío. Oh, no me acuerdo, tío. Te presenta a Kiwin. ¿No es maravillosa? Venga, preséntate a ella. Pero ten cuidado. Eso, un hipogrifo. Con los hipogrifos hay que mostrar cierto decoro antes de acercarse. Buah, está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo. Mira cómo se ve. Es que se ve increíble. Inclinarse. ¡Uy, epa! Una reverencia. Sigamos. Ahí está. Él me la devuelve. Le hemos gustado. Le hemos gustado al hipogrifo. Lo sabía. Es la primera vez que veo a un hipogrifo aceptar tan rápido a alguien. Puedes darle de comer. Vamos, pues. Demoble. A este sí que me cunde. Darle, cepillarlo. Y darle comida. Mira, mira cómo lo toma. Mira cómo lo toma. ¡Ay, ay, 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 ay! No sé que no lo parezca, pero es una auténtica me tomen todo. Chiquitín. Bonito. Hola, bonito. Oh, mira, mira qué hambre que tiene. ¡Opa! ¡Epa! Los dos a la vez, ¿eh? Dos a la vez el tío. Cómo le gusta, cómo le gusta. Y cómo lo toma. Animal muy bello, ¿eh? Muy bonito. Es brillante. Me ha parecido increíble. No me creo que me la hayas presentado. Ya imaginaba que os llevaríais bien. ¿Eres la razón por la que los alumnos han visto hipogrifos volando sobre el bosque prohibido? Puede. ¿Sabías que una vez ganas la confianza de un hipogrifo jamás te dejará de lado? Lo he vivido con ella. ¿Cómo te cruzaste exactamente con Highwing? Es una larga historia, pero la rescaté de los furtivos hace unos años. La puse a salvo y, bueno, se la veía bien. Hasta hace poco. No sé si te habías dado cuenta, pero tenemos un problema de furtivos en esta zona. Así que me preocupa no estar cerca si deciden ir otra vez a por ella. La profesora Hawin también mencionó a los furtivos. Pareció decir que no podíamos confiar en la ayuda del ministerio. No suelo estar de acuerdo con la profesora Hawin, pero esta vez lleva razón. La influencia de los furtivos está creciendo. Lo veo todos los días en el pueblo. Merodean, hablan con la gente. Están tramando algo, pero no sé el qué. Suena sospechoso, la verdad. Pues estaría bien investigar, la verdad. La verdad es que sí. La información es poder. Cuanta más información tenga, mejor podré proteger a Highwing. No te dejes intimidar. ¿Me informarás de lo que averigües? Ah, vale, lo haré. Tengo que irme, pero hablaremos pronto. Espero. Está enamoradita, eh. Está enamoradita. Bueno, bueno, bueno. Ahora tendríamos que hacer... A ver. Tendríamos que ir a hacer alguna de las otras misiones principales, pero no me dejan. Porque, por ejemplo... Tengo que llegar al nivel 14. ¿Vale? A ver. Desafíos. A ver, misiones. A una es llegar al nivel 14. A ver, principales. Nivel 14. Y este aprende de pulso con el profesor Sharp. Así que vamos a ir a aprender de pulso, ¿no? Vamos a ir a aprender de pulso. A ver. Ahí está. De pulso. Pues vamos a aprender de pulso, chicos. Vamos a seguir esta misión. Hacemos... Subimos... Bueno, aprendemos de pulso. Y luego ya... A ver si subimos de nivel. Y hacemos la otra, ¿vale? Para aprenderlo... A ver. De pulso. A ver. Compra y usa una poción de concentración. ¿Vale? Vale, pues... El profesor Sharp cree que me pongan... A prueba bajo el... Vale. Compra y usa una poción de concentración. Vale, pues vamos a ir al pueblo. ¿Vale? A ver, al pueblo. Hogsmeade. Vale. Yermo. Hostia, ¿no? Aprende de pulso y no es un profesor. Vale, pues... Vámonos. A ver. Vámonos aquí. Por cierto, también... A ver, aquí. También me ha mejorado la escobita. Así que podría ir a mejorarlo, ¿vale? Porque antes me ha enviado un mensajito. Así que también podría ir a mejorar lo de la escoba. Ya que estamos. ¿Vale? Hacemos lo del de pulso. Y ya podremos hacer la siguiente misión principal que la haremos en el siguiente episodio. ¿Vale? La verdad es que esta de los animales ha sido bastante rápida. Me la esperaba un poquito... Un poquito más lenta. Pero bueno. Bueno, más larga, más bien dicho. Pero bueno. Vamos a ver. A ver. Lo de las escobitas. A ver, ¿dónde está? Las escobas de aquí, ¿no? Sí. Ahí estamos. Vamos a ir aquí. Vale, a esta zona. Más o menos iba bien, por lo que veo. Iba bien. Encaminado, ¿vale? Aquí se me está bugeando un poco, ¿eh? En esta zona de aquí del pueblo. Se me está bugeando un poco. He aplicado un precio especial para ti en la mejora de la escoba. Dale. Mira, mil me cuesta. Lo pagamos y... A ver, me voy a vender por aquí. Me voy a vender esto. Vale. Esto. A ver, 25. Este de aquí también. Este de aquí también. Este también. A ver, está bufando también. La voy a vender. Y esto de aquí también. Y así ya estamos. Vale, perfecto. Perfecto. Pues ya tenemos la mejora puesta, ¿vale? Vale. Vale, ahí está. Mucho texto. Mucho texto. Dale, dale. Dale, dale. Mucho texto. Venga. Eiremos a las carreras. Eh, vale. Pues a las carreras. Tengo que ir... A comprar... A ver. Pociones. Aquí está. Las pociones de J. Pipín. Vale. Pues por aquí mismo. Vale. Vamos a comprar la de... Concentración. Y otra. Y otra. De nuevo comprar la de concentración y otra. Vale. De coger. Ahí estamos. Monaditas. Perfecto. A ver. Entremos. Y a ver. ¿Cuáles tenía que coger? A ver. Una de concentración. E pulso. Vale. Concentración y compras pociones de duros y máxima. Y usamos a la vez. E duros y máxima. Concentración, E duros y máxima. Vale. Pues nada. Vamos a comprarlas. ¿Qué puedo hacer por ti? A ver. Este es carito, ¿eh? Vale. Receta de máxima. Una decisión sabia. Gracias. Y de concentración. A ver. A ver. Lo de la receta. Podría comprarlo. Mira. Voy a comprarme esto. Dos. Una decisión sabia. Gracias. De duros. Vale. Y máxima. Y me da igualmente para... Vale. Perfecto. Pues me quedo sin nada de dinero. ¿Vale? Sin nada de dinero. Pero bueno. A ver. Tenemos por aquí las pocioncitas. Vale. Creo que ahora no sé cómo usar las pociones, la verdad. No tengo ni idea. A ver. Mira, ahí está. Vale. Vale. Concentración. Vale. Pues me la voy a equipar. Ahí está. Me la bebo. Perfecta. Y ahora tengo que ponerme la de máxima. Vale. Y la de duros. Excelente. Vale. Perfecto. Vale, vale. Tengo que ir ahora a las clases de pociones. Vale. A ver. Mapa. Mapa, mapa, mapa. Clases de pociones. A ver. Hogwarts. ¿Vale? A ver. Espera. Primero misiones. Esta es la clases de pociones durante el día. Vale, vale. Vale, vale. A ver. Mapa. Mapa. Que me he vuelto a liar, chicos. Que me he vuelto a liar. A ver. Hogwarts. Mira, ahí está. Perfecto. Pues vamos a ir aquí. Perfecto. Y nada. Aprendemos ya. De pulso. Y ya en el siguiente episodio podremos ir a hacer la misión. ¿De acuerdo? Supongo que además subiremos de nivel también. Así que. Que perfecto. Ya tendría disponibilidad de hacer las dos misiones. ¿Vale? Es que ya os digo. Realmente. Solo estoy jugando para hacer las misiones principales. Casi no estoy jugando el juego. Así que. Por eso mismo lo de los niveles. Antes me ha gozado bastante también pasarme la dungeon esa. Bueno. La prueba de Percival. Así que bueno. Iría bien que jugara un poco fuera de cámaras. Pero ya os digo. Es que no tengo tiempo. No tengo tiempo, chicos. Bueno. Voy a lanzar esto. Lo hacemos rapidito. ¿Vale? A ver. Que nos cuentan. A ver. Vale. Hablemos. He finalizado sus encargos, profesor. Bien. Ya va siendo hora de que aprenda de pulso. Veamos qué sabe hacer. Vamos. Aprender. No deje vagar su mente. Vale. Perfecto. Ahí estamos. De pulso. Aprendido. Perfectísimo. Vale. Si quiere practicar. Y creo que debería. Lo ideal sería que no vaya avanzando a sus compañeros de clase como el paciente. Bueno, pues. Si quiere que lo contente con estos ritmos encantados. A ver, pues. De pulso. ¿Dónde está? Aquí la tenemos. Vale. Voy a ponerla aquí. Vale. Perfecto. Toma. Toma ahí. Pam. Vale. Perfecto. Pues. No. Me he equivocado. Me he equivocado. Espera. A ver. Levioso. Ahí estamos. Vale. 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 Pues nada, chicos. Como siempre. Ya sabéis. Darle like. Compartir con vuestros amigos. Suscribiros para no perderos nada de contenido. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.